El rector del Seminario Conciliar San Carlos y director encargado de la administración del nuevo cementerio Parque Valle de la Esperanza, recalcó inicialmente sobre las calidades del lugar, su bendición y apertura. Lo que hemos venido hablando con Monseñor y con las personas que han estado al frente de esta gran obra, es que estamos muy cerca ya ahora sí de la inauguración, de la bendición y la inauguración de este lugar, de este Campo Santo, de este parque cementerio. Lo que Monseñor a ustedes mismos ya les dijo, no voy a hacer más que repetir, es que el 2 de noviembre, Dios mediante, se tendrá una gran ceremonia acá para bendecir e inaugurar ya este lugar. E indica que de esa forma comienza la operatividad del lugar, pues se pondrá en marcha por etapas, acorde con los diversos servicios de cafetería, salas de velación, cremación, parqueaderos, etc. Esa primera parte es que comience a funcionar como cementerio, de manera que ya se traen las personas que fallezcan para o bien colocarlas en estas tumbas, en tierra, o para colocarlas en el mausoleo, o para cremarlas. Digo que de primera parte porque Dios mediante, pues tendremos que seguir pensando en ofrecer toda una serie de servicios que este lugar, que este nuevo parque cementerio, está en capacidad de ofrecerle, no solamente a la comunidad sangileña, sino a la comunidad provincial, departamental y yo diría hasta nacional. Sobre el uso de las flores comentó estas recomendaciones y reflexiones. Nosotros entendemos que es una parte muy humana, que regalar una flor es expresar cariño, es expresar bondades, expresar amor y más para nuestros seres queridos que ya partieron en la eternidad. Pero también es bueno que la comunidad sepa que nosotros tenemos que obedecer a cierta normatividad y lo que hasta donde yo sé, porque yo no llevo aquí sino 15 días de estar informándome de todo esto, es que la Secretaría de Salud nos hace un llamado de atención como muy claro y fuerte también, en el sentido de que hay que evitar contaminación. Y nosotros sabemos que las flores, por el agua, por la misma humedad de las flores, fácilmente pueden constituirse en focos de contaminación del dengue, sobre todo del mosquito, pues que transmite el dengue. Sobre el actual cementerio que pasaría a ser el viejo cementerio tendrá una destinación especial. Seguirá abierto para las visitas a las tumbas y celebraciones litúrgicas en el consagrado santuario del Santo Cristo. Pero los difuntos deben ser enterrados en el nuevo cementerio, puntualizó el sacerdote Bautista Uceda.